con los nuevos esfuerzos y voluntades para garantizar el derecho a la alimentación a nuestros pueblos. Creo firmemente en la causa que nos convoca, la lucha contra el hambre. Agradecemos al Gobierno y al Congreso de Guatemala, a sus instituciones y organizaciones sociales y sobre todo al pueblo guatemalteco, brindarnos su hospitalidad y compromiso para la realización de este tercer foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Nos abrieron sus puertas y también sus corazones. Muchas gracias por esta apertura y por permitirnos desde esta hermosa ciudad contribuir a erradicar el hambre en América y el mundo. Y nosotros esperamos que la celebración de este foro contribuya para que avancemos sostenidamente en la construcción de marcos legales, políticas públicas, asignación de recursos en los presupuestos públicos para erradicar el hambre en Guatemala y en la región. Y desde aquí, expresar nuestra disposición de compartir la experiencia de América Latina con parlamentarios de otras regiones del mundo, con el apoyo de la FAO, para contribuir a construir un mundo sin hambre. Esperábamos la presencia de una delegación de parlamentarios africanos. Y aunque no pudieron estar presentes, nuestro compromiso tiene que traspasar las fronteras de la región para sumarnos con los países de otros continentes que sufren una de las guerras más violentas, la guerra del hambre. No podemos seguir viviendo cada día como mueren miles y millones de niños y de niñas que no tienen que comer. No es justo que millones de niños y niñas no puedan aprender en las escuelas, simplemente porque no tienen esa posibilidad, dados los altos niveles de desnutrición que tienen. Tenemos la firme convicción de que si actuamos de manera articulada entre los distintos actores, podemos llevar el tema de la lucha contra el hambre a lo más alto de las agendas públicas en cada uno de nuestros países. Y de esta manera, contribuir a fortalecer nuestra institucionalidad nacional y regional, a tomar las decisiones que efectivamente nos lleven a garantizar el derecho a la alimentación de nuestros ciudadanos. El espacio que nos brinda el tercer foro es una oportunidad en la cual podemos todos aprender de las distintas experiencias y aportar de los aprendizajes que cada uno de nosotros ha tenido en sus propias vidas y en sus propios países. Esperamos que este espacio, el tercer foro del Frente Parlamentario, pueda contribuir a fortalecer el trabajo que se viene desarrollando desde el nivel regional y fundamentalmente desde el esfuerzo que desde los diferentes países se lleva a cabo a través de los 14 frentes parlamentarios que ya se han formado. Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, México, Guatemala. Y los que se están conformando esta semana, dos países hicieron esfuerzos por llegar a esta cita con una declaración de intención de sus parlamentos de trabajar esta temática. Nos referimos a Costa Rica y a Bolivia. El Congreso de Haití ha expresado su compromiso en la lucha contra el hambre en su país y están avanzando en el marco político en la seguridad alimentaria y nutricional. Por diversas razones no han podido acompañarnos físicamente, pero sentimos su pérdida voluntad para avanzar en marcos legales en seguridad alimentaria y nutricional. Los frentes parlamentarios de la región están congregando hoy día a más de dos centenares de parlamentarios de toda la región, luchando desde sus espacios políticos por el fortalecimiento de la institucionalidad, prerequisito fundamental para terminar con el flagelo del hambre. El foro del Frente Parlamentario es un espacio de construcción, de intercambio de saberes, de experiencias que nos abren la oportunidad de aprender y de aportar en aspectos metodológicos, técnicos, políticos y de articulación. Permite sumar esfuerzos y aprovechar la experiencia, conocimiento y medios de los organismos supranacionales, de las universidades y de los expertos en esta materia. Desde el Frente Parlamentario reiteramos nuestra responsabilidad y compromiso en esta lucha, invitarlo a todos los actores, públicos, sociales y privados a sumar sus esfuerzos, invitándonos desde ya a trabajar a nivel regional y nacional con las acciones que permitan construir una institucionalidad sólida de lucha contra el hambre, con órganos adecuados y con presupuestos acordes a las necesidades en todos los países de la región. El trabajo del Frente se ha centrado, por un lado, en la construcción de una agenda regional de diálogo, sensibilización, aprendizaje, intercambio de experiencias y toma de acuerdos, que tuvieron sus puntos fúlmines en los foros celebrados en Brasil en el 2010 y en Colombia en el 2011, en los cuales han participado representantes de la sociedad civil de distintos lugares del continente. Y este tercer foro que celebramos en Guatemala, la excelente convocatoria que ha sido hecha por el Congreso de la República, la excelente organización por la que nos han recibido, es una muestra de ese fortalecimiento que vamos teniendo en el Frente Parlamentario contra el hambre. Este diálogo político-social ha sido enriquecido con el aporte técnico que desde la FAO, tanto a través de la iniciativa América Latina Sin Hambre, como de las representaciones de la FAO en los distintos países, que nos han brindado apoyo técnico y financiero para propiciar el intercambio de experiencias en torno al desarrollo institucional, los marcos legislativos, las metodologías que permitan construir procesos participativos e inclusivos, capaces de generar procesos de articulación, de negociación, que bajo un enfoque de derechos permita avanzar para que en nuestros países se den las condiciones para garantizar el derecho a la alimentación, con un abordaje integral no sólo en marcos constitucionales y legales, sino en políticas públicas, presupuestos especialmente para la agricultura familiar y las áreas sociales. La iniciativa América Latina Sin Hambre es una oportunidad de acción y un espacio estratégico de encuentro regional para sensibilizar, movilizar recursos, instalar y consolidar institucionalidad. Y esta debe fortalecerse con el compromiso de todos y de todas hasta lograr las metas, los planes y programas de nuestros países 2025 Sin Hambre. Los parlamentarios tenemos un mandato de nuestros pueblos, tenemos un compromiso con ellos, el cual tiene que concretarse en acciones que permitan que se obtengan en nuestros países resultados concretos en la erradicación del hambre. La lucha contra el hambre es un compromiso ético invenociable. Los parlamentarios de la región expresados desde aquí, desde la Guatemala maya, desde la Guatemala indígena, desde la Guatemala inclusiva, hacer honor a ese compromiso con y para nuestros pueblos y para todos los pueblos del mundo. Muchas gracias por estar aquí, excelente jornada para los próximos días y éxitos en los debates, en las reflexiones que vamos a tener, que vamos a construir juntos un pensamiento para que en América Latina y el mundo el derecho a la alimentación sea una realidad en cada uno de nuestros países por la soberanía, la seguridad alimentaria y nutricional. Muchas gracias.